Otra de las grandes claves de Jesús, curar heridas como el buen samaritano. Ser buen samaritano para los heridos y curar. Jesús fue eso. Jesús sanaba. Unos le llamaban mago, otros hablaban de milagros. Hoy, como queráis, si queréis podéis hablar de milagros. O si queréis podéis hablar de transmisión de energía. Lo cierto es que Jesús curaba. No curó a tantos, no curó a muchos, no curó a todos. Pero es, desde un punto de vista histórico y crítico, indiscutible que Jesús curaba. ¿Cómo curaba? Yo no creo en determinada forma de milagros. Yo creo que Dios no es alguien que normalmente está ajeno, separado, y de vez en cuando interviene cuando le da la gana. Para curar a los que le da la gana. O porque hemos acertado a rezar como se debe, o porque hemos invocado al santo bueno, o porque... No, no puede ser esa forma de milagro. Yo no puedo integrar en mi esquema mental y en mi mundo de lo creíble. Y solo hay que creer lo creíble. Podemos pensar y poner en tela de juicio todo. La fe no se juega en las creencias. Pero sí creo, todos creemos mucho, en que hay presencias que curan. Hay actitudes que curan. Hay miradas que curan. Cuando yo acompaño a un enfermo, no hace falta decir nada, pero puedo estar curándole. Aunque su patología física siga. ¿Cómo Jesús curaba? Pues Jesús curaba dando confianza. Suscitando confianza. Por eso se dice tantas veces en los evangelios, tu fe, es decir, tu confianza te ha salvado. Jesús suscitaba la confianza que sana. ¿Y cómo? Pues simplemente acogiendo o acercándose, o poniendo la mano en el hombro, o bendiciendo a la gente que se sentía condenada y excluida. Haciéndose comensal de quienes no podían ser comensales de los considerados buenos y justos. Jesús curaba, dice alguien, tocando y contando, contando parábolas consoladoras y libres.